Yo lo voy a poner en alto porque si no va a estar jodida la cosa Jodida la cosa Sean, jodido Oye, oye, oye ¿Ves ese mono que está allá, ese dinosaurito de allá que Que se está aventando un tiro con el grandote ¡Ve entre los dos! ¡Velos y sale volando! ¡Qué valor, eh! ¡Míralos, qué valor! Mira, llega el chiquito y lo mandan volando Llega el chiquito y lo mandan volando Llega el chiquito y lo mandan volando ¡Qué valor! Alguien habla Eh, sí, pero está poniendo letras en chino ¡Guacha, guacha! ¡Chinchunchan, chonchón! ¿Cómo se llama tu prima la guarra? Subí de nivel sin hacer nada Pues yo no ¡Epsilon! Por favor, una guía rápida de cómo se sobrevive aquí en Ark A ver, una guía rápida de cómo se sobrevive en Ark Regla número uno Si te quedas en una piedra como esta, te mueres Así que tenemos que ir a tierra Pero el problema es que está infestado de bestias ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Pirañas? ¿Un dinosaurio nos vio y viene por nosotros? ¿Qué? ¿Qué? Esa música suena violenta, ¿eh? Lo siento ¿Cómo se tiran? A ver, tenemos que buscar algo seguro para... Para ir porque aquí hay demasiados depredadores Entonces... Creo que iremos de aquel lado, mira Hacia allá, hacia donde estoy mirando Creo que no hay tantos depredadores Así que... ¡Seguidme, Xolo! ¡Seguidme! Hacia el lugar ¿Eh? ¡Ajá! 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 Oye, ¿cómo se...? Como hayan pirañas nos van a comer, ¿eh? ¿Cómo se ponía en primera persona esto? Digo, en tercera persona, ya no me acuerdo No, no lo recuerdo yo tampoco Había una forma... Bueno, chicos Como veis Estamos en Ark No hay GTA Porque... La actualización pesaba mucho Y no nos daba tiempo a grabar Así que, bueno Pues estamos jugando Y nos ha dado por grabar Y estamos aquí en plan random Hoy se suponía que íbamos a grabar Ark No, no, no Pues es que prácticamente estarán viendo lo mismo en los dos canales En uno están viendo la perspectiva de Xolo En otro están viendo la perspectiva de Epsilon Ustedes elijan la que más prefieran Pero si quieren que saludemos Pues saludamos ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean al primer gameplay No, de hecho en mi canal es el segundo gameplay de Ark Survival Evolved Y aquí está también en Xolo La prueba del ordenador La hice con Ark Así que es mi segundo gameplay técnicamente Escucho un... ¿Tú lo escuchas? Sí, yo también Ah, ya lo escuché Aquí está, mira Un gurú, gurú, gurú Oye, pero necesitamos craftearnos algo Sí, yo estoy dándole puñetazos A ver, a ver, a ver Puñetazos aquí Voy a tener que recoger piedras Lo primero que tenemos que hacer es recoger piedras ¡Ah, un dragón de comodo! Bueno, un dragón de co... De coño No, el dragón de comodo no hace nada No le tengas miedo Es más, este no es dragón de comodo Este es bien buena gente, míralo Hasta lo podrías acariciar si quisieras Sí Ese dinosaurio es bien buena gente Mientras no te topes un raptorcito Todo está bien Hijo de... De su mala madre Porque de esos nunca te vas a escapar Dodo, me das permiso Estoy recogiendo vallas para tragar Oye, no hay piedra ¡Toma! ¿Qué? ¡Ah, pues le damos entonces! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Me estás tirando a Epsilon! ¡Dodo! Yo le estoy dando al Dodo No sé Y a mí ¡Ah! ¡Me ha matado! ¿Qué hay? ¡Oh! Pues nos golpeamos entre los dos ¿Tú me pegaste también? Ahí está Ya Regresé a la vida Vamos a agarrar Madera Y paja Vale, lo primero Es que deberíamos de... Creo que la comida nos da Energía, ¿verdad? Sí La comida es la que nos da Energía Bueno La comida nos da salud Nos da salud Exactamente ¡Oh! Y a la vez... ¡Has tirado una cebolla! ¿Una cebolla? Una cebolla Es un árbol gigante Este, creo que me estoy muriendo O tú te estás muriendo, Solo, ¿eh? Yo te recomiendo que ya no sigas Golpeando árboles Porque estás Con un hueso roto o algo Estoy comiendo A ver... Sí, pero si se te rompe un hueso De nada te sirve, ¿eh? En realidad no tengo ningún hueso roto Pero me aparece aquí una imagen De un cristal roto O... No, lo que tengo es frío Lo que tengo es frío, tío Sí, yo también tengo frío Tendríamos que ponernos en el sol Recoger piedras y no tengo... Ahí está, creo que agarré una No, no es cierto Bueno, chicos Lo que os quería decir Yo sé que también me estáis escuchando En el canal de Epsion Pero si os gusta esto Dejadnos un buen like Y hacérnoslo saber en los comentarios Porque la verdad es que es un juego interesante Y quién sabe Lo que podría pasar Así que bueno Dejadnos lo que lo sepamos A ver qué os parece el juego, ¿vale? Aquí hay una piedra con... Estacas Y eso me da mala espina Yo estoy buscando piedras Se supone que es lo más... Es lo más fácil de encontrar Hay que hacer un pico Ah, tengo un hueso roto Sí, Epsilon Ahora, ¿qué hago? Muérete ¿En serio? Muérete, solo Ni modo ¿Quién te manda a jugar de valiente? ¿Quién te manda? Ya está, ya se me ha curado el hueso Estoy comiendo Estoy comiendo porque mi mono le dio hambre Vamos a tirar algo gigante este Pero... Pero... Tienes un hueso roto Solo No, lo que tengo es hambre A ver No, no, pero el hueso se cura solo Al parecer A ver, yo estoy aquí con un señor tortugota Que creo que me va a defender de los depredadores Espero que sea tan buena persona como para protegerme De lo... No puedo meterle puñetazos a las piedras Ni modo Entonces... Buscaré piedras Buscaré piedras ¿Cómo se creaba, amigos? Ahí está Ya, ya tengo Necesitas piedra Necesitas paja Y necesitas madera Yo ya estoy crafteando el mío Así que... Sí, yo ya tengo todo Lo único que me falta es piedra Ajá ¡Ah! Joder, ahora se me ha roto un hueso también Y tengo hambre, además A ver, espera Espera que yo ya tengo pico Y ahorita te doy piedra Ya tengo Silex Que es como pedernal Sí, es piedra Ajá No, Silex es como... Necesito comida Voy a morir, eh Por hambre Hostia, hambriento Oye, me está dando... ¿Tienes algo de comida por ahí? Me está dando puro pedernal Y no me da piedra ni nada ¡Qué carambas! Ahí está, tres de piedra Bien Aquí sacamos más piedra Vamos a ver si hay algún arbusto Donde coger vallas Porque estoy hambriento Hay un montón ahí En la isla donde estábamos Hay un montón de arbustos Sí, sí, aquí Es que estoy en la isla Estoy cogiendo... De hecho, yo acabo de comer Y mi mono sigue teniendo hambre Así que voy a comer esto No sé si me haga bien o me haga mal Pero me las como De modo Estas también me las como Todas Es más Me gustaría saber cómo... Ah, vale Te lo pone arriba ¿Qué? Te lo pone... Te pone arriba exactamente Si tienes... O sea, arriba no A la derecha Abajo Te pone si tienes hambre Si tienes frío Si tienes energía Vale Así es Vale, vale, vale Así es Un dodo Precisamente como lo acabas de decir Ahora sí, ya que tengo un pico Podría asesinar dodos Si quisiera Pero no quiero Vale, no puedo pegarle al dodo Porque se me rompen los huesos Genial Pero sigo teniendo hambre Ven, ven, ven Ven, te doy piedra ¿Dónde estás? Espera ¿Dónde estás? ¿De dónde bebemos agua? Estoy aquí en la isla de antes Solamente sumérgete y bebes agua Sumérgete en el mar Y vas a beber agua Pero no te veo, eh No te veo Estoy metiéndome en el agua Solo, acabo de hacer caca ¿La quieres? Cabrón Bueno ¿Dónde estás? No te veo Por ningún lado En serio Estoy bebiendo agua Vale Un segundito Y nos vemos Donde están Las barricadas de pinchos ¿Vale? Ok Voy a las barricadas De ponchis Ah, aquí hay noguera Podemos prenderle fuego Y calentarnos Y creo que nos hace falta Además, eh Ajá Pero lo mejor sería Estar recolectando recursos Solo Pero si no me ayudas ¿Cómo carambas? Sí, sí Espera Necesito piedra No te veo, solo Pues aquí la tengo Te estoy diciendo que vengas Estoy justo detrás De las barricadas de pinchos Es que no puedo correr Porque tengo un hueso roto No te veo Aquí A ver, barricadas de pinchos No veo ningún solo Vale, donde hemos aparecido Al principio Justo al principio ¿Vale? Justo al principio Que te estabas cargando Un árbol ahí gigante Ok Ahí voy Allá voy Voy para allá Acabo de ver un cuello largo Nos alimentaría por un año Ese cuello largo A ver A ver, ya estoy aquí No te veo Ah, no, sí Ya te vi Ya te vi Ya te vi Andas cogeando Andas cogeando El pobre solo Coquito A ver Vamos a abrir el inventario Te voy a soltar unas cuantas Piedras Ahí están Vale Yo voy a comer ¿Ya las agarraste? Eh, sí Y ¿Tienes madera? No las he cogido ¿Dónde están las piedras? No sé, pero ya las tiré Ahí están en el piso Ah, están aquí Están aquí, sí Eh Pero Se descompone en Vale, ya puedo recoger Ya está recogido Genial Ahora Lo que necesito es comida urgente Porque me estoy muriendo Sí Definitivamente necesitamos comida urgente Una de las cosas que tienes que hacer Es que si ya tienes puntos de habilidad Para asignar Asígnalos Yo, por ejemplo Me voy a asignar en salud No, en energía Eso no sé cómo se hace En peso En daño Cuerpo a cuerpo Vamos a ponerlo en salud Nada más porque sí Vamos a poner el otro En peso Casi a la gente No le gusta ponerse Para llevar más peso Pero realmente es muy útil Para sobrevivir Así que yo lo pongo Y voy a fabricar Lanza Y voy a fabricar Hoguera Y voy a fabricar El hacha ¿Y qué más? Vale, un segundito Que voy a ir recogiendo Un poco más de alimento Porque si no La voy a palmar Voy a morir Bien, tranquilo Tranquilo Relájate Relájate Y al final Me has dado tu caca Mamón Al final Si la agarraste Claro Si estaba dentro del paquete Me voy a craftear También Camiseta Bien Ya con eso Con eso Es suficiente Crafteamos el hacha Crafteamos la camiseta Ay, no ¿Cómo lo cancelo? No, cancélalo Hay que estarse Hay que estarse quieto Para que se te cure La cojera Acabo de craftear Dos camisetas Y no sé cómo se cancelan Me lleva el tren Bueno Mi modo Inventario Bueno, crafteé una para solo Porque soy buen amigo Sí, sí, sí Estuvo bien Estuvo bien Crafteé una para solo Porque soy buen amigo Simplemente Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Comer, 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 comer Bien Ahora Es de noche Las cosas se van a poner violentas Necesitamos Me parece Paja Necesito carne Me parece ¿Necesitas qué? Carne Porque tengo el brazo O la pierna rota Es la pierna ¿Qué? Por eso no puedo correr No, necesitas Hay otra cosa Que es para curarte Pero No sé Cuáles Creo que se Creo que se pueden hacer vendajes O algo así Ok Quitamos más paja Y listo Y con esto Vamos a grafiar ¿Y dónde estás? Exactamente Porque se me está haciendo de noche En donde mismo Yo no me he movido de este sitio Ah, vale Ya se me ha curado la pierna sola Yo voy a hacer mi campamento Vente que voy a hacer un campamento Aquí Epsilon En medio de las barricadas Si aquí estamos a cubierto y todo Ok Ahí está Piedra Sí, pero esa casa es de otro alguien Y si viene Nos va a chutar ¿Sabes? Vale, vale Vale, vale Voy a matar a su dodo Este dodo era de alguien Y me lo voy a chutar Tengo hambre todavía Pero qué tragón eres, mono Vente, Xolo Acabo de encender fuego Ahora solamente necesito comer Inventario Vamos a comernos unas de estas Oye, se me acaba demasiado rápido La comida, eh Y a mí también Creo que Exageradamente Exageradamente rápido ¿Dónde está el dodo? Estos dodos que estamos matando Pertenecen a alguien Yo lo siento Pero Necesito sobrevivir, amigo Necesito sobrevivir ¿Sabes qué? Creo que voy a morirme Porque Estoy todo el rato aquí A ver, tira objeto No ¿Y por qué no te vienes aquí conmigo? Aquí ya tengo una Es que estoy intentando ir donde estás Pero no sé dónde estás Y voy cojeando Entonces voy a dos por hora Ven, tengo una hoguera Es que ¿para qué te fuiste en primer lugar, Xolo? Si es que no sé dónde estás, Xilón Estoy dentro de la vivienda de este hombre A ver Pues yo estoy para el otro lado ¿Qué estás haciendo invadiendo casas ajenas, Xolo, eh? No sabía que era de alguien Esto también es de él No veo nada ¡Ah, que me está atacando! ¡Me está atacando! ¿Quién te ataca? ¿Quién te ataca? Era un dinosaurio A ver, yo me quedaré en mi hoguera Porque aquí vivo feliz y contento Vale, creo que ya Vale, vale, vale Ya estoy viendo tu hoguera Si no me equivoco Lo malo es que me da Sí, estoy viendo tu hoguera Mucha hambre Ahora llego Ahora llego Voy muy despacio ¡Joder! ¿Por qué? Solo tengo mucha hambre Come, come ¿Qué hago? ¿Qué hago, Xolo? Tengo muchísima hambre Creo que ya sé cómo le voy a hacer Voy a craftearme unas cuantas de estas ¡No, no, no! Ya sé de dónde voy a sacar comida, Xolo Y tú no sabes ¿De dónde? Mira, llega un zombie Un zombie soloriano por aquí ¡Ah, he muerto! Lo que estoy a punto de hacer Estaba claro Estaba claro que iba a morir Estaba claro Pero bueno, ahora voy a nacer sano Lo que estoy a punto de hacer Ni siquiera te lo esperas, ¿eh? Ni siquiera te lo esperas Escucha, si le doy a zona sur Y reaparecer en ubicación aleatoria ¿Estará bien? Tal vez Zona sur 2 Yo me estoy muriendo también, Xolo Mi mono ya no corre ni siquiera Porque se está muriendo de hambre Así que voy a agarrar unas cuantas vallas Vallas, vallas Vale, ahora mi personaje sí que corre Bien, vallas Bien, más vallas Joder, yo lo único que necesito Para ser feliz es un poquito de comida Y si juntara suficiente Ya estaría listo para la matanza, ¿eh? Veo un dodo ahí en la mira Ya lo tengo en la mira ese dodo Ahorita voy a ir por él Vale Me parece que me han hecho reaparecer bastante lejos Pero estoy intentando ir a tu ubicación, Epsi A ver Yo mientras voy a cazar la cena, Xolo No te preocupes Que yo mientras voy a cazar la cena ¡Toma! 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 Joder, es que este dodo es nivel 50 ¿Cómo carajos? ¡Ahí está! ¡Lo maté! ¡Lo maté, Xolo! ¡Lo maté al dodo! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Bueno, pero es que el dodo aunque sea de nivel 50 No tiene ataque O sea, es débil Es muerto Sumérgete, cosa ¿Qué? Estoy nadando, eh Mi mono flota por sí mismo Ahora mismo llego ¿Qué? ¿Y el cadáver del dodo ya no lo veo? Bueno, creo que ya agarré todo lo que tenía que agarrar ¿Sigo llevando? ¿Sigo llevando mi pico? No, no Ni de coña voy a llevar mi pico ¡Pescado, pescado, pescado! ¿Se te antoja pescado, Xolo? ¿Apetece pescarito? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ven para acá, pescado! ¡Que vengas! ¡Te estoy diciendo! Aquí, aquí, dodos ¡Qué desgraciado! Y son hembra y está enamorada Se supone que la lanza debería llegar hasta allá No, es demasiado lenta Es demasiado lenta mi lanza Y el pescado es mucho más rápido que yo Así que creo que no cenaremos pescado, Xolo Vale, creo que ya te estoy viendo La hoguera Ajá, ve hacia la hoguera La hoguera se ve hasta arriba, ¿verdad? Ve hacia la hoguera porque llevo 6 de carnita crudita, Xolo Mmm, yummy, que buen dodo me acabo de reventar, eh Lo que pasa es que yo ahora en mi inventario no tengo nada ¿Vienes a la hoguera? Sí, sí Tu grupo ardera como la mamá Me cansé, así que vamos a poner carne aquí ¡Ja, ja! ¡Por fin comida! El baile de la victoria Pareces un pavo ¡Eh, que me está disparando algo venenoso! He muerto Escucho a otro domo por ahí Ya no me tengo que esperar un minuto para reaparecer Ya sé quién decías Que te estaba disparando algo venenoso Y yo me lo surto Me lo surto Porque me lo surto Porque me lo surto Porque me lo surto Me lo voy a reventar, eh Me lo reventé, Xolo Y le quité toda la carnita Al que te reventó Al que te mató a ti Yo me lo acabo de reventar Y tengo más carne para cocinar Yuppie, Yuppie ¡Qué barbaridad! Ahora voy a comerme Con tu permiso, Xolo Yo quisiera esperarte para la cena Pero la verdad sí tengo hambre Porque... La verdad sí tengo hambre, así que... ¿Dónde estás? Ahora voy a matar a este, mira ¿Sería tan valiente como para reventarme al grandote? ¡Ándale! 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 ¡Zúmbatelo! ¡Zúmbatelo! ¡Zúmbatelo, Xilón! ¡Tú puedes! ¡Yo sé que tú puedes, Xilón! ¡Oh! Se me rompió una lanza Se ve que tiene las nalgas bien pesadas esta cosa Porque hizo que se me reventara mi lanza ¡Uy! ¡Se me rompió otra lanza y no se muere! Me han dejado muy, muy lejos, eh ¿Pero si les dijiste que te pusieran ahí? En la Sur 1 Pero claro, es que me ponía que estaba más cerca Y de eso nada ¡Muere! ¡Muere! ¡Grandote! ¿Ya? ¡Buah! ¡Me siento solo! Este... ¿Quieres que vaya por ti o cómo le hacemos? ¡Me siento solo! ¡Hay velocitratores! Bueno, son de gente Ok Tres de pescado A ver, pues... ¡Bien! ¡No veo nada! No veo nada Yo creo que en la edición En este punto le voy a aumentar un poquito el brillo Para que ustedes alcancen a ver Porque yo definitivamente no veo nada Así que voy a agarrar un poco de esto ¡Eh! Me están inflando a palos, por Dios Venga, sí, matarme ¿Qué? ¿Qué? Pero, 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 por Dios Pobre de solo se lo agarran de su porquito No pasa nada, eh No pasa nada, chicos Que soy muy noob Si es que es la segunda vez que juego Ok, entonces voy a seguir cazando ¿Te parece? Porque ya me acabé la comida yo El caso es que nos juntemos y ya podamos colaborar ¡Eh! ¡Cobarde! Ven para acá ¿Cómo que huyes? ¿Cómo que huyes, eh? No que muy depredador Y que no sé qué carambas ¡Ah, caray! ¡Me dejó ciego! ¡Me dejó ciego! ¡Sholo! ¡Me dejó ciego la cosa esta! ¡Me dejó ciego! ¿Y lo maté? ¡Estando ciego lo maté! ¡No puedo creerlo! ¡Me dejó ciego y aún así lo pude matar! ¡Sholo, estoy a un lado de ti! ¡Estoy al lado de ti! ¡Dodo! ¡Dodo, adiós! No veo nada, eh No veo... ¡Ah! ¡Madre mía! Aquí estoy, aquí estoy Ven, ven, ven Sigue Vale, vale ¿Tienes para darme un pico o algo? Ahorita vente al campamento Y ahí te doy las cosas Porque si no te me mueres aquí ¡Ah, ya tienes ropa! Si no te me mueres Y entonces sí valió que hay todo Vamos, vamos, vamos Si estás asignando tus atributos ¿Por fin, ya era hora? No, a ver Es que no tendré ninguno Pero, a ver A ver, ahí te va Ahí te va Ropa Voy a subir uno de cada Ropa, ahí te va Te le acabo de soltar la ropa Un segundo Creo que voy a prender Si no... Creo que la camiseta, ¿verdad? Sería lo más interesante La camiseta ya te la puse Yo te la puse ahí Sí, ya, pero aprender a hacerla Sí, sí, sí Pero de todos modos ahí te puse una Para que la agarres, eh Vale Y también creo que voy a prender A hacer los guantes Muy bien A eso se le llama Querer prosperar solo A eso es a lo que yo le llamo Querer prosperar Ahora sí Hay carne en la hoguera solo Ah, no, no es cierto Hay carne de pescado Uy, está lloviendo Eso significa que nos va a dar frío Vale, solo me has dado la camiseta ¿Cómo se asigna? Vale, ya está Ya tengo asignada la camiseta ¿La tengo? ¿Está? Ahora el tema es que necesito Romper ajos Ok Que por cierto Tienes una hacha o algo Porque si no me voy a romper los brazos Y me va a pasar como antes No tengo otra hacha Pero Pero aquí te doy esta mía Ten ¿Dónde estás? Vale, déjamela ¿Te me perdiste otra vez? Yo lo Yo lo Yo lo ¿Por qué? Yo lo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo ¿Por qué? Ahí está Ahí está Ahí está Ten Este Te voy a dar mi hacha Para que Para que puedas hacer algo de provecho Está atrás de ti Pues sí que aparece lejos Sí que tienes fuerza Ajá Voy a Voy a craftearme otra de todos modos Aquí Sí tengo para craftearme otra Así que no hay problema Solo No problem Yo tengo suficiente material Vale, pues voy a ir talando árboles Voy a ir talando árboles Yo lo que voy a hacer Yo lo que voy a hacer es lo siguiente Solo Voy a aventurarme En un viaje para ver si encuentro un Un este ¿Cómo se llaman estos dinosaurios chiquitos? Bueno, a ver si encuentro uno de esos No No me acuerdo cómo se llama Dilo Se llama Dilo, creo Dilo Dilofosaurios, algo así se llama Y es muy fácil de domesticar ese dinosaurio Entonces si me lo encuentro He matado dos ya Uno en venganza por ti Porque te mató Y el otro porque tenía hambre Y necesitábamos comida Pero Creo que veo uno por allá No, no es cierto Ese no es Dilo Ese es un asesino a sangre fría Así que No conviene para nada Acercarse ¿Es Dilo? Si es Dilo ya la hice Yo lo que necesito es fibra No, ese no es un Dilo Necesito fibra ¿Esto qué es? Esto es Un salvaje hembra Pero es de nivel 90 Quita, quita Salvaje hembra ¿Qué es? Es un pájaro Pero seguramente me Ve un Hay unos que no hacen nada Hay unos que no hacen nada Si es un Este Un ¿Cómo se llama? Era un Dilo ¿Era un Dilo? Sí Pero dije No A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde está En nuestro acampamento Básicamente ¿Sí? ¿Era un Dilo seguro? Sí, sí, era un Dilo A ver De nivel 90 No sé por qué no puedo correr En este momento Si era de nivel 90 Entonces Si era de nivel 90 Entonces no es nuestro, eh No, pero ponía salvaje ¿Ah, sí? Era de color amarillo Sí, sí, sí A ver No hay un Dilo Pero hay un pajarote Que se ve muy asesino, eh Muy Era un Dilo Ponía Dilo, ¿no? No, ese no es un Dilo Ese es Es de nivel 90 Así que no conviene meterse con él Es un Pelagornis Lo que tengo es hambre, eh Conviene meterse con él Porque Aparte se ve que tiene unos buenos colmillotes Uy, se me hace que va por ti, Xolo No es para asustarte Pero se me hace que ¿Será agresivo? No es agresivo No es agresivo solo No, no Con los dientes que tiene No es agresivo No, pero ve Qué barbaridad Hay de todo en la viña del señor Tremendo animalón Y no nos hace nada ¿Tienes algo de comida? Sí, ahí te va Este ¡Ay, me la comí! No me apuntes con la lanza Que me das miedo ¡Ay, me la comí! Perdóname, Xolo Me la acabo de comer Parece Starless Cuando se come la fruta de poder A ver Tirar objeto Vaciar inventario Es que, ¿cómo se tira de uno por uno? No entiendo ¿Cómo se le hace para tirar? En inventario Te leccionas el objeto Y pone tirar objeto No, no, no Ya sé cómo Mantener para Reclutar Mira, te recluto A ver Sí, pero es que los tira todos ¿Cómo le hago para darte nada más unos cuantos? Porque yo te quiero dar unos cuantos No te quiero dar todos Me como unos cuantos Y te los devuelvo A ver, mejor deja yo como Y te Y te doy unos Ahí está Te doy cuatro Te doy cuatro Porque todo el trabajo me lo aventé Yo solo, lo siento Por supuesto Ahí te va No, de todos modos Aquí tengo otras nueve Que no he cocinado Y aquí en la hoguera Hay carne de pescado También, por si quieres Pero yo quería el dilo A ver, voy a coger Yo quería ver si encontraba un dilo Para domesticarlo Ay, perdona Si es que te he dicho antes Que era un dilo Y era por eso Porque me estabas diciendo Tu dilo Y me sonaba de algo Y esta madera ¿Tú tiraste madera? Qué tristeza Qué tristeza Que solamente había dos Y a los dos los maté, ¿no? Estoy creando dos lanzas ¿Vale? Me parece bien ¿Se puede hacer algún ¿Se puede hacer algún cofre? Me lo tuerzo Me lo tuerzo a este Dodo Porque sí Porque sí Dodo Dodo Muérete, Dodo Muérete, Dodo Muérete Pero cuánto aguanta, eh Uf, este sí que aguantó Ah, caray, ¿dónde se quedó? ¿Qué? ¿Qué? No, accede al Maté al Dodo Y quién sabe dónde quedó Su pobrecito cadáver Eh, está un poco bugueado esto, eh Sí, 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 sí Hay veces que los matas Y salen volando al infinito Y más allá Y no entiendo por qué Pero al Dodo Lo acabo de matar Aquí justo frente a mis narices ¿Qué pasó? No pudo haber salido Volando tan lejos El cadáver Oiga, señor ¿Vio a mi Dodo? Nadie vio a mi Dodo solo No sé dónde quedó No, yo Yo no lo veo Yo estoy crafteando cositas Que la verdad Me mola un montón esto Y pudiera ser Está muy guapo, eh Y pudiera ser Que el Dodo Esté por aquí Pero Entre tanta hierba No lo veo Ah Desperdicí dos lanzas Picándole la cola A ese Dodo Y todo Para que se desapareciera No puede ser, eh Cuánto desperdicio De picadero De colas ¿Sabes? Voy a dejar al lado De la hoguera Muchas cosas Voy a meterlas en una bolsa Y las voy a tirar De puro coraje Voy a tirar este árbol Toma 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 Ah, vale Esto también es interesante Se pueden guardar O sea Si tienes dos stacks Puedes fusionarlos ¡Dodo! Lo encontré Estaba debajo del árbol Se quedó bugueado Debajo del árbol Solo el Dodo Ok, me largo de aquí Voy hacia la casa ¿Tienes pieles? ¿Pieles? ¿Y guantes? Sí Pieles de De animal Sí Sí, sí tengo Solo Sí, sí tengo Pues ¡Uy! Tengo metal Eso seguramente Que nos venga bien Vale, pues es para hacernos Un par de guantes A los dos Y creo que también Puedo hacer pantalones ¿He aprendido a hacer pantalones? No, pero voy a aprender A hacer pantalones Que nos van a venir bien seguros Hola, señor Lo quiero domesticar ¿Qué dice? ¿Se deja o no se deja? ¿Se deja o no se deja? No, no puedo domesticarlo Porque no tengo La porra Es más Necesito el lanza El lanza ¿Qué? Nos puedo crear Vale, pues estoy haciendo un par de pantalones O sea, unos pantalones Y dos Dos pantalones Tengo pantalones para ti, Epsilon Yo ya tengo la resortera Yo puedo craftearme una resortera Y me la voy a craftear Justo No puedo Necesito fibra Ah, pero la fibra es fácil de conseguir Fibra Dame fibra No, pero yo tengo Ven, ven al campamento Yo tengo Pues aquí estoy Es que aquí está el animal este Y quiero Domesticarlo A ver si se puede Y si se puede Ya la hicimos Aunque de nada me sirve Domesticarlo ahorita Porque todavía no podemos hacer La silla Para montar Así que creo que Mejor preferiría Domesticar a un dilo Pero bueno A ver que sale A ver si se puede Al cabo es de nivel bajito A ver si puedo domesticarlo Uy, ya se me escapó ¿Quién sabe dónde quedó? ¿Quién sabe dónde quedó? Ah, ya lo veo Ya lo veo Muy cargado, Che ¿Che? Voy muy cargado ¿Ahora eres argentino o qué? No, Che Es que lo dicen en el pueblo En un pueblo cercano aquí A donde vivo yo Ah, ok ¡Ah, está, Che! Siempre dicen mucho Ajá Sacamos piedra De la piedra Piedra De la piedra ¡Oh, metal! Acabo de conseguir metal Solo, no sé ni cómo Vale, yo tengo tres De metal también, eh Uf, según esto Dice que estoy muy cargado Así que Bueno, le daré Trataré de darle en la cabeza Toma Eso Toma En el campamento He dejado Toma No te me escapas Maldito No te me... Yolo, va para allá Pégale ¿Dónde? No lo veo Va hacia el campamento, Siolo ¿Dónde estás? ¡Métele sus buenos! ¡Ahí está! Le alcancé a meter otro Sí, sí, sí ¿Ese es un dilo? No, ese no es un dilo Pero también lo quiero domesticar ¡Oh, pescado! ¿Qué es esto? Pero es esto lo que quieres, ¿no? Sí Que mate Sí, sí, sí Pues no quería matarlo Pero como ya se me escapó Pues no me queda más que matarlo ¿Te pueden tirar las lanzas? ¡Ah, qué carambas! Bueno, los pescados estos no los puedo matar ¡No llego! Toma ¡Toma! ¡Tengo patrón! ¡Qué feo está este pescado, eh! ¡Qué feo está ese pescado! No puedo creer tanta fealdad No, esa no es piraña Ese es un pescado Pero está feo Está feo con ganas, Xolo ¡Uy! A ver ¿Vamos a dónde está la hoguera? Un pez No me lo vas a creer, Xolo Pero un pez chocó con una piedra Y se partió a la mitad ¡Válgame! ¿El pez? ¡Muere! ¡Muere! Bien, pescadito Bien, pescadito ¿Esto es un dilo? ¿Eh? Salvaje hembra Es un lisostrosaurio ¿Lo mato? Eh... Mátalo si puedes Bueno, ¿está atorado o qué? ¿Está atorado? Si está atorado, dime No No, no Lo que pone es que lo puedo domesticar ¿Lo doméstico? Sí, sí, sí Domésticalo Domésticalo, domésticalo Domésticalo, Xolo Vale, vale, vale Voy ¿Sabes cómo, no? Espera, que estoy intentando poner comida ¡Muere! Yo estoy sacando la cena Vale Yo estoy sacando la cena Coloca comida en la última ranura para domesticar Sí, ponle vallas de las moradas ¿Tienes de las moradas? No, tengo de las negras Entonces yo voy, yo voy Dime dónde estás Estoy aquí Voy a dar saltos Ahí estoy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Listo Este no es Este no es No, te he dicho que había aquí un animal Un filosofado No sé No sé cómo se llama Pero No, a este hay que matarlo para quitarle la comida mejor Ah, vale, vale Bien Eh, pero no me pegues a mí, hombre Eh, me estás pegando ¿Cómo? ¿Me estás pegando a mí? Bueno, ahí te lo encargo Ahí te lo encargo a ti porque si no me estás pegando Vale, está muerto, está muerto Tengo carne cruda Toma, Epsilon, ¿dónde estás? Ven, acércate Voy a craftearme más lanzas Acércate, brother Y ponte unos pantalones Que se te ve todo Y no Toma Ahí lo tienes ¿Ya lo mataste? Te lo regalo, sí ¿Lo mataste? ¿Dónde está? Eh, ya he cogido todo Está aquí, ven Eh, que está aquí detrás Esos son pantalones A ver Pantalones Solo en cines Listo ¡Ah! Ya no estoy enseñando mis vergüenzas Si no te da vergüenza, mentiroso A ver Ten, te voy a pasar unos de estos, mira Ahí va una lanza ¿Eh? ¿Cómo se lanzan? Ah, vale Con el click derecho Vale, 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 guay Eh, eh Pura potencia, Xolo Pura potencia Podemos seguir pescando, eh Estamos en un lugar excelente Porque aquí hay peces a más no poder Entonces eso nos viene excelente ¡Oh, hay una tortugota! ¿Sí? ¿Llevamos? Eh, sí, pero No, no nos vence Es muy fácil de Es muy fácil de matar a esa tortuga Pero Lo malo es que no llegamos Estando en el agua sí nos puede matar Así que mejor Hay que hacer esto Diferente, sí Vámonos Ajá Pero yo mientras Voy a desnucarme a este Ya no tengo Gracias Gracias, Epsilon Por gastarte la última lanza En eso, eh Ándele ¿Eh? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta, no? ¿Le gusta? Ándele Ándele ¿Esto es un huerto, Epsilon? Ándele No, yo no he hecho nada Pues aquí hay un huerto Le doy Ah, pero El propietario El propietario Es invito ¡Solo! ¡La tortuga se puso violenta! ¿Dónde estás? La tortuga se puso violenta ¡Ay, me mata! Yo veo una tortuga pequeñita Veo una tortuga pequeñita Hostia, pequeñita Parecía pequeñita ¡Me muero, Xolo! Ahora sí ya me cargó Pero Pero no te veo Por ningún lado Era nivel 75 La cochinada esa, eh Todo por andarle haciendo al vivo Yo volví a aparecer Y no sé dónde carambas ¿Xolo? ¿Qué? ¿Quién sabe dónde aparecí? Yo también Yo también estoy renaciendo Fui asesinado Estoy ganado de Apenas se está cargando Otra vez volvió a cargar todo el mundo Y la fregada Eso significa que me dejaron hasta la Patagonia No, pues ¿Qué te parece si ya lo dejamos aquí? Sí, me parece que sí Yo ya lo voy a dejar ¡Chicos! Suscribiros, like, compartidos favoritos Seguidme en Twitter, etc Buenos likes y buenos comentarios Y ya sabéis Por mi parte Ponerme en los comentarios ¿Qué os parece el juego? Porque me gustaría saberlo a mí Por si en un futuro Puede haber en el canal ¿Quién sabe? Nunca se sabe Y acabo de encontrar un libro, Epsilon ¿Un libro? Dosier del salmón Y le puedo dar vueltas Y... Y... Qué guay Pues vale Pues tengo un dosier del salmón Notas de Elena Y... Vale Pues... Elena, la mujer de Nazandré Que está por aquí Y me ha dejado una nota de salmón Así que bueno Pues nada Yo me despido ya ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! Estoy perdido, Cholo No sé dónde carambas estoy ¡No encuentro el lugar! ¡Estoy muriendo! Y aparte... Y aparte no sé por qué caramba Se me está lagueando todo ahora Está lagueadísimo Lagueadísimo esto Espero que no me salga un depredador Y termine haciéndome carnitas Porque entonces sí ya valió Y la cosa es ¿Cómo cojones ¿Cómo cojones Se pone en tercera persona esto? Yo me acuerdo Cómo se ponía, Cholo Creo que nada más le movías al ratón Y ya... Al... Al... A la rueda del mouse Y se ponía ¡Gracias! ¡Gracias!